José María Torres ya no quiere pareja, al menos por el momento aquí sus razones. Llevo mucho tiempo con relaciones muy duraderas, decidí darme un respiro justamente y de estar en una etapa un poco egoísta en el buen sentido, de dedicarme a mí, de sembrar cosas, y bueno, así estoy justamente, estoy en una etapa muy productiva de mi vida. Sin embargo, si llegara su mujer ideal, abriría su corazón de inmediato. Obviamente estoy abierto justamente a que llegue la mujer ya, que va a ser mi compañera y la mamá de mis hijos, entonces creo que estamos trabajando para que llegue ese momento y enfocarnos en eso también. Quiere formar una sólida familia como la que tienen sus padres. Pues mira, yo vengo de una familia muy bonita, entonces ese es el ejemplo que tengo, mis padres siguen juntos, mis padres son novios desde los 13 años, tienen una familia de 11 hijos y bueno, ver eso y crecer con eso obviamente es lo que quieres, pero bueno, todos los demás tengo 22 sobrinos, es una locura de hecho.